¿Qué es la innovación relacionada con la educación superior? Nos ha parecido lo más oportuno a los tres que sean ellos mismos los que se presenten, en lugar de que os pueda comentar un poco su diverso e interesante currículum, que sean ellos mismos los que nos cuenten a qué se dedican esas empresas, cuáles son los objetivos que tienen. Hemos comentado también hablar mucho de casos prácticos, comentar a ese respecto qué es el principal propósito de las entidades que representáis y también contarnos casos de éxito, de ese propósito, de ese trabajo que venís desarrollando. En tu caso, trabajar con el MIT y, bueno, trabajar con revistas de investigación del MIT y de Harvard. Así que, Tomaso. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Ismael. Me ha presentado como una startup. La verdad que nunca dejaremos de ser una startup, pero llevamos 10 años en el mercado. Ya somos 200 personas y, bueno, creo que ya poco a poco vamos dejando el modelo startup. Yo soy el director general de la compañía aquí en Europa. Opino es una compañía que nace hace 10 años entre San Francisco y Madrid. Nuestro fundador, Pedro Moneo, es español, pero vivía en San Francisco. Y nuestra misión es generar impacto a través de la innovación. Y la tenemos impresa en todas las paredes de la oficina porque nos la creemos. Lo que queremos es generar un impacto económico-social siempre haciendo cosas que nos hicieran antes. Y, bueno, principalmente entendemos una empresa innovadora como una empresa que tiene cuatro características fundamentales y actuamos sobre cada una de ellas. La primera es que una empresa innovadora se entera de lo que ocurre antes de los demás y está conectada con el ecosistema. Somos los editores de la revista de MIT, MIT Technology Review, y de Harvard, Harvard Business Review, en sus versiones en español. Pero no porque queremos vender publicidad o queremos montar un negocio de publishing, sino que esto es lo que nos obliga a estar todos los días escribiendo sobre las últimas novedades y trabajar con los emprendedores que están en universidades y fuera de las universidades en sus procesos de innovación. La siguiente característica es la Customer Centricity. Una empresa innovadora hace lo que los clientes le preguntan. Y tenemos un grupo de diseñadores, antropólogos, gente de negocio que lo que ayuda es en definir cuál va a ser el futuro de los productos que consumiremos. Tenemos una tecnológica que responde a la agilidad, hay que reducir el time to market, la diferencia la va a ser el delivery, el delivery de la innovación. Y bueno, allí trabajamos con muchas tecnologías y lo último es lo que más me apasiona, que es al final una empresa innovadora no tiene departamento de innovación, sino que todo el mundo innova. Y allí trabajamos en todo lo que es el aspecto de la corporate transformation y la educación. Ayudamos en crear perfiles digitales y sobre todo enseñamos lo que nosotros sabemos hacer directamente a las empresas. Y dice, destruimos nuestro propio negocio porque sabemos que si queremos cumplir con nuestra misión necesitamos ir siempre a lo nuevo. Entonces, lo que estamos haciendo este año, queremos dejar de hacerlo el año que viene e intentar enseñarlo a las empresas directamente. Muy interesante. Bueno, Salvador, te puedes presentar tú también y el trabajo que hacéis en Valhalla. Perfecto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Salvador Medina, como ha dicho nuestro moderado Ismael. Valhalla es una consultora de innovación educativa. Es un proyecto un poco especial. Venimos de un entorno, los fundadores, corporativo durante 18 años, trabajando en una entidad financiera que apostaba fuertemente por la educación. Y descubrimos que había una oportunidad grandísima de acercar la empresa a la universidad. No de acercar la universidad a la empresa, sino que la empresa viera en la universidad una oportunidad real de innovación. Entonces, fundamos hace un año y medio Valhalla. La verdad es que en un año y medio no somos 200 personas, pero estamos creciendo mucho y muy bien, pero sobre todo actuamos como un puente real en tangibilizar la innovación, es decir, en hacer que la innovación la gente pueda tocarla. Segundo, democratizarla, diciendo que en cualquier sitio se puede producir innovación si lo haces de una manera inteligente y lo haces contando con la universidad y con el talento universitario. Y sobre todo lo hacemos explicando mucho a la empresa que detrás de la universidad hay muchísimas cosas. Generalmente la universidad la ves como algo que produce talento, que produce gente, empleados, futuros profesionales, pero hay una capacidad de innovación brutal que muchas veces la universidad creó una cosa que se llama la OTRI, que era la oficina de transferencia de resultados de investigación, que era la conexión de la universidad a la empresa. Lo que nosotros hacemos es de la empresa a la universidad, en todo su aspecto. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues que hay una oportunidad sorprendente, que realmente la empresa española quiere hacer cosas con las universidades y no sabe muchas veces cómo. Y ese es el papel de Valhalla, ayudar en ese proceso de acercar la empresa a la universidad. Muy bien. Pues nos podéis contar casos concretos de aquellas que hayas desarrollado, de éxito, y que nos va a reflejar bien cuál es la contribución, cuál es el valor añadido de las entidades a las que estáis representando hoy. Muy bien. Pues yo voy a contar, creo, lo que es nuestro proyecto Niña Bonita. Cualquier empresa de un cierto tamaño tiene su niña bonita, y nosotros tenemos uno que es Innovator Under 35. Llevamos 10 años, los últimos 10 años, organizando el premio del MIT, Innovator Under 35, donde elegimos los 35 mejores jóvenes innovadores de Europa y Latinoamérica. Y claro, es un premio súper aspiracional. Lo han ganado Mark Zuckerberg cuando estaba estudiando en Harvard, lo ha ganado Larry Page mientras estaba haciendo su doctorado en Stanford, y todavía Google no tenía nombre. Lo ha ganado el fundador de Tesla, que no es Elon Musk, el fundador real es otra persona. Y bueno, llevamos 35 años MIT haciéndolo en el campus, y claro, de los 35 que elegían, 34 eran americanos, y 33 habían estudiado en la propia MIT. Y lo que dijimos hace 10, oye, vamos a ver qué hay fuera de Estados Unidos. Y la sorpresa ha sido enorme, ¿no? Hemos encontrado de verdad talento brillante por todo el mundo, tanto que ahora, si veis la competición americana, ya no hay esta diferencia, sino que está mucho más diverso. Los que ganan la competición europea son ganadores de la mundial, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, esto yo creo que es nuestro proyecto Niña Bonita, porque de verdad nos da un radar sobre lo que ocurre. Pero sobre todo lo interesante es, cuando juntamos esta comunidad, recibimos 6.000 business plans al año, para que tengáis una idea del tamaño. Todos perfilados, de tecnología muy complicada, cuando los juntamos con el mundo corporativo. Ahí es cuando un poco nace la magia. La magia de un emprendedor que tiene una tecnología brillante, una idea brillante, unos ojos que brillan de otra forma, y lo juntas con una empresa que tiene dinero, que a veces hace falta, pero sobre todo clientes, ¿no?, a quien proponer la solución. El dinero ahora no es el problema, no es lo que buscan los emprendedores. Buscan un lugar donde experimentar y donde testear su tecnología. Estamos viendo en los últimos años, pues, como nuestros emprendedores están revolucionando industrias completas. Un emprendedor nuestro que ganó el premio a nivel global, pues, creó un catalizador que es capaz de, en el proceso de refino del barril del crudo, eliminar un 10% de CO2 en el proceso y da un 7% más de efectividad entre crudo y gasolina. Cambia la industria energética. O sea, esto es nuestra niña bonita y lo que intentamos impulsar. Poner a disposición de la empresa tanto el conocimiento como la comunidad, que es la más potente del mundo, para hacer proyectos a conjunto. Y de allí, pues, miles de otros. De hecho, la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid está trabajando con una persona que tuvo uno de los premios de mejor investigadora de menor de 35 años, Luz Reyo. Ella trabaja en Carneño y Melón. Ha desarrollado, bueno, es una plataforma que ayuda a diagnosticar alumnos que pueden tener problemas de lectoescritura, en particular, incluso, puedan tener dislexia. Y, además, ha continuado ahora con, bueno, proporcionando recursos educativos, más de 40.000 ejercicios de lengua, para que estos alumnos que pueden tener problemas de lectoescritura, y, en particular, puedan tener dislexia, puedan mejorar. Estamos trabajando con ella, lo ha aplicado su proyecto en 40 colegios de la Comunidad de Madrid. Ha detectado, bueno, en torno a un 5,5% de los alumnos que pueden tener dislexia. Y ya estamos en la segunda fase. O sea, que vuestros proyectos de investigación luego tienen aplicación. Mire, Ismael, yo creo, ahora hay muchos proyectos de emprendimiento, muchas competiciones de emprendimiento. Está lleno y es justo que lo sea, porque esto crea ecosistema, hace falta. Pero yo digo, es nuestra niña, hacemos muchos también nosotros, varios proyectos enormes de Open Innovation, pero esta es nuestra niña bonita. Y para que sea también vuestra niña bonita, os invito a leer los proyectos que ganan el premio. Porque son absolutamente increíbles. Personas de 26 años que están eliminando la malaria de África. Personas de 20 años que han creado un nuevo sistema para curar el cáncer. O sea, es algo que no te puedes enamorar de... Y esto lo encontramos en Badajoz, en París o en Ancona, ¿no? De donde soy yo en Italia. No tenemos... Yo creo que la innovación nace en todo sitio y creo que Salva lo sabe más que yo. Bueno, Salvador, ¿nos puedes contar también casos de éxito, casos concretos en los que habéis conseguido enlazar a empresas con universidades? Pues ayer se celebraba un evento en Galicia, en Santiago de Compostela, que eran los premios de Job. Los premios de Job son una iniciativa de las que decía Tomás o detección talento emprendedor para una compañía que era estrella de Galicia. Si tú ves la génesis de este proyecto es muy sencilla. Es una compañía que no había apostado por la innovación abierta, no había dado el paso a acercar el emprendimiento adentro de la organización y tuve un challenge. Dijo, oye, yo quiero realmente intentar lanzar algo que pueda detectar talento emprendedor e incorporarlo a mi cadena de valor. Nada de inversiones ni de unicornios y cosas siderales, sino cosas muy reales. Detectar emprendedores que en mi cadena de valor me pueden hacer un impacto directo y lo que hago es hacer un challenge a la industria, a las universidades españolas. Ellos esperaban recibir 50, 60 aplicaciones. Recibieron 430 emprendedores. Eso es un problema porque tienes que seleccionar luego y quedarte con 18 y 6 finalistas. A lo mejor tú decides acompañar a 6 de los ganadores, pero te quedan aproximadamente 390 jóvenes emprendedores con un talento brutal y que hay que saber qué hacer con ellos. Ayer se presentaba a los 6 ganadores que entran en un proceso de aceleración, en un proceso de acompañamiento, que lo que va a tener es un impacto en su cadena de valor. Y eso es lo más importante. Cuando se desarrollen espacios de creación abierta, ecosistemas de creación abierta, aquí hay 50 o 100. Lo que tienen que buscar, en mi opinión y nuestra opinión personal, es que primero se tangibilicen, que tú puedas ir a verlos, ver qué se produce. Segundo, que los metas en tu cadena de valor y en 6 meses puedas decir oye, este tío me ha reducido un 20% mi cadena logística, esta persona me ha podido mejorar mi delivery de producto de cara al exterior o ha podido hacer que mis bares sean mejores y que mi logística sea espectacular. Eso es el objetivo esencial de incorporar emprendimiento a cadena de valor. Yo creo que tenemos que huir del unicornio, no porque estemos en South Summit, pero que realmente, sí, sí, unicornios habrá uno o dos en cada cierto tiempo, pero realmente hay mucho emprendedor que puede tener un impacto en la cadena de valor. Tú lo decías antes, Tomaso, la gente no quiere, y el dinero, hay mucho dinero, de verdad, fuera. Lo que hace falta son proyectos que facturen, clientes, referencias, que lo puedas contar. Y los universitarios es un talento brutal y canalizar esos 35 señores y los otros 3.500 que hay también, que son no tan buenos, pero también son válidos, es lo que intentamos hacer nosotros haciendo una innovación abierta mucho más accesible, que se producen residencias universitarias, que se producen garajes, que se producen huertas, hay huertas en Alicante, que tienen ecosistemas de inteligencia artificial que son espectaculares. Y no hace falta irte a un país extraño para poder verlo, ¿no? Te vas a San Juan, en Alicante, y ves un ecosistema con 6 empresas españolas de inteligencia artificial que son espectaculares, ¿no? Y son ecosistemas reales y todos son universitarios. Y eso... No, no, no está nada mal. Bueno, una pregunta que os quería hacer es, bueno, ¿cómo conseguimos que una idea que tiene una persona de repente escale y pueda tener, bueno, pues un impacto real en el mercado, que pueda tener éxito, que pueda influir en nuestras vidas, ¿no? Porque yo creo que en muchas ocasiones tenemos la sensación, ¿no? Lo que estabais diciendo, ¿no? Que para desarrollar un invento que tenga impacto, bueno, pues que tienes que tener un laboratorio, que tienes que tener como mucha estructura detrás, ¿no? Y eso es algo que en otros países tienen claro que, bueno, siempre ayuda, evidentemente, tener una estructura detrás, pero que en ocasiones, bueno, pues cualquier persona puede tener una idea, una idea brillante que luego al final termine escalando y tenga éxito. ¿Cuáles creéis que son esas claves para que al final una idea tenga, se transforme, pues en una empresa, en una multinacional? Bueno, es complejo, ¿no? Bueno, yo consejo a los emprendedores y sobre todo consejo a los emprendedores del sur de Europa, que, bueno, yo soy italiano, es igual que en España. Lo primero, para que tu idea escale, es perder el miedo en contarla. Esto es obvio, ¿no? Pero yo siempre más me encuentro en eventos como estos emprendedores que dirían, es que no, es que tienes que firmarme un NDA para que te cuente mi idea. Digo, chicos, las empresas escalan con las ventas. Y si no cuentas tu idea, no vas a vender nunca. Esto es el primer tema. Las ideas no valen nada, lo que vale es la ejecución. Cuenta tu idea todas las veces que haga falta, porque la tienes que vender cuanto más posible. Y luego ya, pues claramente allí, cuando testeas con el mercado, verás si realmente es una buena idea. Lo siguiente, no te lances directamente en búsqueda de inversores, sino que primero testea tu modelo de negocio. No vas a encontrar inversores reales, inversores que realmente te aporten lo que necesitas, sin antes tener un testeo de lo que es tu idea. Luego, participar en todo esto del ecosistema. Yo creo que, aunque ahora hay una burbuca, lo he dicho antes y soy consciente, yo creo que todos estos eventos, competiciones que hacemos, al final lo que son es la puerta de entrada a conocer a las personas ideal para poder contar tu idea. Y luego, encontrar siempre la persona que os complemente. Yo creo que en una empresa hace falta el de la idea, el tecnológico, y el que venda y que sabe de negocio. Estos tres perfiles son incompatibles en una sola persona. No existen en una... Por lo menos yo no he conocido a nadie que tenga estos tres perfiles a la vez. No buscar trabajar con gente como vosotros, sino que buscar complementar lo que vosotros no sabéis hacer. Aunque esto cuesta, ¿no? Porque trabajar con gente distinta cuesta mucho. Es mucho más fácil trabajar con gente igual que tú. Y yo creo que esta es la clave para que una empresa sea una empresa y no un grupo de técnico desarrollando algo sin mercado. Bueno, yo... Ha dicho una cosa muy curiosa, ¿no? Yo una cosa que aprendí hace tiempo, y es que la creatividad sin ejecución es alucinación, ¿no? Entonces yo creo que están muy bien las ideas, el mundo de las ideas, pero si quieres escalar es que tu idea sea escalable. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que hay que tener claro para qué lo quieres hacer. Es decir, tú muchas veces montas un proyecto emprendedor y montas una cosa y realmente no sabes para lo que lo quieres hacer. Tienes una idea, pero esto hace dinero, esto genera negocio, esto es algo que quieres arreglar en el mundo. Tu propósito es principal por lo que haces una compañía es fundamental. Yo creo que Tomás ha dicho dos puntos muy importantes. Uno, acompañarte de personas, ¿no? O sea, si tú quieres que esas ideas se formen en realidad, que escalen y que crezcan, tienes que saber que tu papel a lo mejor no es el de la gestión de la compañía, ¿no? Otra cosa, yo ahora puedo dar un consejo como emprendedor. Antes gestionaba proyectos emprendedores de miles de personas al año y nunca había sido emprendedor. Entonces yo llevaba proyectos magníficos y maravillosos, multipaís, 23 países, 1.200 universidades, y nunca había sido emprendedor. Ahora ya llevamos un año y medio emprendiendo en diferentes motivos y tenemos mucho más argumento que poder decir, ¿no? Yo creo que rodearte de la gente fundamental, tú lo ha dicho Tomás, es fundamental saber que a lo mejor tu idea es la idea, pero la gestión de la misma no te corresponde a ti. Y es esa famosa cosa que cuentan que al emprendedor se le dice te toca dejar de ser consejero delegado ahora mismo, ¿no? Y tienes que fichar un consejero delegado, un director de operaciones. No pasa nada, eso es la mejor decisión que puedes tomar. Tú puedes ser un tío creativo o un gran ingeniero, pero no ser un buen gestor, ¿no? Y lo segundo, yo creo que coincido con Tomás, que todo este ecosistema que veis aquí, aquí hay emprendedores y hay proyectos, y a lo mejor un proyecto no triunfa, pero hay un emprendedor detrás. Y fijaros, el 49% de las empresas se cierran porque no hay un modelo de negocio. 49%, una de cada dos empresas se cierra porque no hay un modelo de negocio. Y Tomás solo ha dicho, ha dicho, señores, primero que tengas un modelo de negocio, que vendas, si quieres escalar y que hagas cosas. Y eso es un tema que tenemos que cada vez más evangelizar y ayudar a la gente a que lo comprenda, ¿no? Y en ese papel con las universidades es lo mismo. La universidad tiene que entender que los proyectos se hacen para ganar dinero y que hay un objetivo muy bueno y que puedes financiar la universidad. Oye, ya hay universidades que están financiando un 40% de lo que hacen en España con resultados de proyectos de investigación y con proyectos de innovación y emprendimiento, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que intentar, que se tangibilice y que se sepa que puede ser verdad, ¿no? Bien, Salvador, yo creo que la sociedad española tiene claro que las universidades tienen un gran nivel, que nuestros profesionales, los egresados, son muy bien valorados en el resto de países. Lo podemos ver en muchas áreas, en ingeniería, en medicina, en todas las áreas en realidad. Podemos ver que nuestros profesionales son muy bien valorados en el exterior. Quizá algunas cosas que algunas veces se le ha imputado a la universidad es que es muy buena formando técnicos, incluso hasta funcionarios y profesionales, pero quizá no tanto generando emprendedores. ¿Coincides con esa visión? ¿Qué podría hacer la universidad si es que eso fuera cierto? Bueno, yo creo que la sociedad es la que es buena o mala creando emprendedores. Te están avisando, creo. Creo que la sociedad es la que es buena o mala generando emprendedores. Pensar que en algunos países el 80% de la decisión de ser emprendedor se mata en la familia. O sea, no es un tema de la universidad. La universidad está creciendo, 23% de los estudiantes universitarios más o menos quieren ser emprendedores, pero ha crecido un 35% en los últimos dos años. Con lo cual, y ojo, ser emprendedor no significa ser el que lanza la idea, puede ser el que acompaña la idea. Entonces, a lo mejor ya es distinto. Si la pregunta a la que haces es, ¿quieres montar una empresa? A lo mejor es un 30%. Pero si la pregunta a la que haces, ¿quieres trabajar en una startup? Es muy distinto. Y a lo mejor ese 30% aumenta. Por lo tanto, yo creo que es la sociedad la que tiene que impulsar un poco más que esto y que la universidad tiene una capacidad de transformación extraordinaria para poder hacerlo. Tomás. Bueno, yo lo que quería complementar lo que dijo Salva, pero también desde mi punto de vista lo que pienso. Y soy emprendedor, he sido emprendedor y trabajo todo el día con emprendedores, pero también lo que falta en la sociedad es empresas medianas. Y para empresas medianas no solo hacen falta emprendedores, que está muy bien, pero no todo el mundo escala, el 90% de las startups fracasa, sino que muchos intraemprendedores. Y aquí veo gente de Iberdrola, veo personas que trabajan en grandes compañías. No solo se es emprendedor porque has montado tu startup, has montado tu proyecto, sino que hacen falta intraemprendedores que agarren proyectos dentro de grandes compañías que tienen la capacidad de escalar mucho más rápido, porque al final ya tienen los clientes, ya tienen las infraestructuras, y trabajan con la misma mentalidad que un emprendedor de la calle. Como si te juguases tu dinero y que no tengas una empresa que te pone la nómina todos los meses. Y yo creo que estas personas que a veces tienen menos visibilidad, porque los emprendedores subimos al escenario del South Summit y nos hacen la foto muchos periódicos, los intraemprendedores a veces hasta reciben collejas de sus jefes, pero son realmente lo que hacen falta también en la sociedad. Entonces yo hago un llamamiento dentro de South Summit, no solo al hablar de emprendedores como la persona que monta su startup, sino muchas personas que veo aquí de grandes corporaciones, que al final, le da igual que tenga la nómina a final de mes, muchas veces va en contra de lo que le dice su propio jefe y actúa dentro de una gran corporación como si el proyecto fuera suyo. Porque al final estas personas que están al lado de los Henry Ford, de los presidentes de General Electric, son los que crean 10.000 puestos de trabajo a la vez y no de tres en tres, que es un poco lo que podemos hacer desde el mundo más emprendedor, porque no tenemos funding. Y aquí, como os veo a varios, os hago un llamamiento a seguir esto y también en crear infraestructura dentro de las grandes corporaciones que os permitan de verdad hacer trabajar, identificar a estas personas. Es otro de los proyectos que desde Opinos queremos empujar porque está bien el emprendimiento, pero intraemprendimiento genera también mucho impacto. Muy bien. Estabas comentando que aquí representantes de grandes empresas, de entidades españolas, ¿qué le puede ofrecer la empresa a la universidad que le pueda motivar o a los profesores universitarios que les pueda motivar para colaborar en mayor medida con las empresas? ¿Cómo creéis que se puede incentivar o qué ejemplos conocéis vosotros a través de los cuales una empresa ha convencido a una universidad para entablar una colaboración fructífera? Mira, conozco muchísimo. Yo creo que estamos en el evento de innovación más grande del país y creo que no hace falta que los beneficios son mutuos. La universidad tiene talento, tiene capacidad de innovar, tiene tiempo para innovar, tiene focos en la innovación, la empresa tiene dinero, mercado, etc. Creo que los beneficios son claros, pero yo lo que hago un llamamiento es lo que hay que quitar para que esto funcione y es la burocracia. Muchas veces no son los emprendedores y los investigadores que no quieran trabajar en estos proyectos, sino que es la burocracia de la universidad y la burocracia de la gran corporación que mata esta colaboración. Yo creo que ahí está el foco donde hay que trabajar, porque los beneficios creo que son obvios de la relación entre ambos. Pero yo creo que hay alguien en el medio que no sé por qué está allí, pero se tiene que quitar. Bueno, saberlo como administración pública... Muy, muy franco. Tomo nota, como parte de la administración pública. Salvador. Bueno, yo creo que lo que hay son miles de ejemplos y en nuestro día a día los vemos. Mucho de la ropa que llevamos, mucho de lo que está pasando aquí lo han hecho universitarios, universidades, profesores e investigadores. El problema es que ha habido una mala comunicación o una insuficiente comunicación por parte de la universidad lo que está haciendo. Entonces, muchas veces esa información que hay, la gente no conoce que a lo mejor proyectos es que el MIT o que compañeras multinacionales españolas están contratando al MIT. El MIT se lo contrata a universidades españolas de la Universidad de Cantabria, Comillas, Universidad Autónoma de Madrid. Son excepcionales. El problema es un poco que la universidad tiene que salir de ese cascarón desde el punto de vista de la innovación, comunicar mejor lo que está haciendo y engancharlo. Los profesores juegan un papel importantísimo. En esta sala tenéis muchos, seguro, hijos o familiares que van a la universidad o al colegio. Cada uno de los profesores tiene delante a 80 chicos. Todos los días. La capacidad de influencia de un profesor en un alumno es brutal. Por lo tanto, el esforzarse en que el profesor se sienta parte del proceso de emprendimiento o del proceso creativo es fundamental. O sea, revitalizar la figura del profesor es una cosa que tenemos que hacer todos porque si no, repito, mi hijo o mis dos hijos hoy están en un colegio o una universidad con un profesor que les puede cambiar su forma de ver las cosas y les puede decir, oye, emprende o oye, no emprende. Si lo oyes una vez, no te convence. Si lo oyes 80 veces, te puede ayudar a que las cosas se produzcan. Por lo tanto, yo creo que tú ponías que como ejemplo, podemos dar miles de ejemplos, pero diríamos una universidad, una empresa, pues mira el Banco Santander, del que provengo yo, un referente internacional en apuesta por la universidad y en invertir 160 millones de euros todos los años aproximadamente en desarrollar proyectos con las universidades. Pero es que hay otras compañías como Iberdrola que están en esta sala, que están haciendo lo mismo ahora. Otras compañías que están empezando a invertir de manera evidente en la universidad y los universitarios para desarrollar proyectos. Yo creo que tenemos que sacar músculo en España y presumir de eso. Que apostar por la universidad no es RSC. Apostar por la universidad también es innovación, también es desarrollo y también es hacer cosas mucho más grandes de lo que la gente piensa. Bueno, pues muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Tomaso. Y nada, damos paso a la siguiente mesa redonda. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.